La gran familia Arismendi Perdóname Perdóname Te juro que los flores van a pagar tanto dolor Te lo juro Estás esperando un hijo Te felicito Bueno, parece que tanto esfuerzo, tanto esfuerzo valió la pena Bueno, igual tanto esfuerzo no me costó Bueno, en realidad te digo la verdad Tengo un poco de miedo Y sí, es una responsabilidad muy grande Pero es muy lindo también Estoy segura que vas a ser una madre maravillosa Sí, maravillosa Sin plata y sin marido Javier no te va a dejar sola Lo que pasa es que es un embarazo no previsto Y necesita un poco de tiempo para acostumbrarse nada más María, ¿vos crees que él se va a querer casar conmigo? Claro que sí Cuando se te empiece a notar la pancita vas a ver que sí Ay, yo pienso y ruego que le aumenten el sueldo Porque, nada, porque cuando se me empiece a notar la panza a mí Me van a poner de patitas en la calle Gonzalo no va a dejar que te echen María, Gonzalo no sabe ni cómo se llama ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que Gonzalo lo que perdió, lo perdió de acá Pero de acá no Anita Los hijos siempre son una bendición Traen alegría Ay, yo estaba tan bajoneada y no sé Hablé con vos y ahora me puse contenta No hice más que decirte la verdad Y cuando estés triste o necesites hablar con alguien Sabés que yo voy a estar Gracias Ay, bueno, María, decime Pará, ¿hasta cuándo pensás quedarte acá escondida? Hasta que recupere a Gonzalo Ánimo, Gonzalo Los dos sabíamos que esto no iba a ser fácil Pero usted todavía tiene fuerzas para seguir peleando ¿Cuál es el problema? Doctor, yo no quiero parecer un ingrato De verdad, no quiero parecer un ingrato Leticia Leticia es una gran mujer Está ayudándome en todo Me trata de insertar en mi trabajo Hizo que toda la gente que vive en esta casa me aceptara Además, me está ayudando a reconstruir Mi vínculo con mi hijo Pero... Pero hay algo que de verdad no... No sé cómo decírselo Me... ¿Qué? ¿Qué? Dígalo, dígalo Doctor, quizá... Quizá lo que le voy a decir le parezca una estupidez a usted Yo... Anoche fue nuestra primera noche Después que yo tuve el accidente Leticia estuvo maravillosa De verdad Pero para mí Para mí fue un verdadero fracaso ¿En qué sentido fracasó? Doctor Yo... Hicimos el amor, doctor Leticia y yo hicimos el amor Y yo no sentí nada Yo... Empecé el día Muy bien, contento, feliz Pero siento que van pasando las horas Y hay algo que me va angustiando ¿Y qué es lo que no angustia? Mi angustia que va a llegar la noche, doctor Y yo voy a tener que volver a fingir amor Doctor Le juro No quiero volver a hacer el amor con esa mujer nunca más Miranda no, Miranda no es mala, Lucía ¿Cómo que no es mala? No es mala, es una buena mina Nosotros tenemos que entender que ella no tiene nada que ver Con lo que hizo su abuelo con nuestro viejo ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa con qué? ¿Qué? Nada, te estoy explicando, Lucía, dale No te estarás enamorando, ¿no? No, no me estoy enamorando No te estarás Enamorando de unas flores No hay pavadas, Lucía, por favor No, 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 pavadas Pavadas son las que estás empezando a sentir Vos y yo juramos vengarnos de Gerardo Flores ¿O te olvidaste? No, no me olvides de eso Ajá Y lo seguimos Y lo estudiamos Para descubrir que era lo que más le dolía Y descubrimos que lo que más le dolía Era su nieta Miranda Ese hombre nos dejó en la ruina ¿O a vos no te da pena que mamá esté en un manicomio? No me vas a acordar de eso, dale Y él no es el único responsable de eso, Ramiro Toda la gente que está a su alrededor Su familia es tan culpable como él Y vos siempre estuviste de acuerdo con eso Esa chica La nieta Miranda Tiene Tiene el poder de su abuelo El poder para mentir y para dañar Pero este Es el momento de nuestra venganza ¿Te queda claro a vos lo que esa familia hizo con la nuestra? Ramiro, vos eras un bebé cuando todo esto pasó Pero yo te conté Te conté hasta el cansancio Lo que nos hicieron sufrir Quiero que me contestes ¿Te queda claro que tenemos que vengarnos? Sí Ok Ese es mi hermano Mira María, vos podés contar conmigo Porque el pobre de Gonzalo No se da cuenta de lo que le está haciendo a su mujer Ay, gracias Ana Para mí las cosas van a ser mucho más fáciles si me ayudas Pero Clara, ¿cómo no te voy a ayudar? Yo te ayudo Ahora, cuando Trini se da cuenta que yo estoy con el mombo Me pone patitas en la calle No te preocupes por eso ¿Cómo no me voy a preocupar María? Ya me veo debajo de un puente Al intemperio con las carchas y el niño en brazos ¿Vos me vas a ayudar con Gonzalo? Yo te voy a ayudar para que no te echen ¿De qué es lo que vas a hacer? Déjelo en mis manos Usted no puede simular amor ante su mujer No debe fingir Debe hacer lo que siente Doctor, ¿sabe qué siento? Yo siento que Leticia me ama Yo siento que ella me ama de verdad Ella tiene que entender que usted está pasando por un momento especial Doctor, es que ella me da mucho cariño Y yo no puedo devolverle el gesto, doctor Ella es mi mujer y puede pedirme lo que quiera Y yo siento que me estoy volviendo loco No está loco ¿Cómo no, doctor? ¿Pero cómo puede ser que uno se olvide de las personas que ha amado? ¿Cómo puede ser, doctor? ¿Pero qué clase de monstruo soy? No es ningún monstruo, Gonzalo Sí, doctor, sí Siento que soy un monstruo Porque uno puede olvidarse de las caras De las personas que ha amado, pero de los sentimientos No, porque si no, uno deja de ser un ser humano Es humano porque está tratando de recuperar sus sentimientos Y eso produce sufrimiento Es como si volviera a nacer No tiene pasado No debe exigir a su mente Que recuerde ¿Cómo se hace, doctor? Los recuerdos van a llegar paulatinamente Tal vez en una forma, un color Un perfume, un gesto Una figura Yo estoy con usted, Gonzalo Y no lo voy a dejar solo Inspector Sí Acá le dejo los expedientes que me pidió Ah, gracias ¿Necesita algo más? Sácame el auto del garaje Y anda prendiéndolo aquí Bárbaro Hasta la próxima, doctor Gracias Doctor Frutos Sí Eh, necesitaría hablar un momento con usted ¿Puede ser? ¿Cómo no? Trini, ¿podés dejarnos solos? ¿Cómo no? Pase, por favor Siéntese Gracias Por favor Gracias Doctor, yo quería hablar con usted Porque estoy preocupada por la recuperación de Gonzalo No tiene por qué preocuparse No, déjeme terminar, por favor Yo no pongo en dudas su capacidad profesional Pero tengo la necesidad de poner a Gonzalo en manos de otro médico Bueno, usted es la responsable de la salud de su marido Pero permítame decirle que no creo que sea conveniente Si es que yo no veo ningún avance en él Usted se equivoca No será usted el que se está equivocando Yo simplemente estoy dudando ¿Sus dudas son lógicas? Si son lógicas, más a mi favor Usted está ansiosa porque su marido vuelve a ser el que fue Creo que debería dominar esa ansiedad Eso lleva tiempo No, no estoy ansiosa Yo quiero que Gonzalo sea atendido por el médico de la familia Y tengo todo mi derecho Tiene sus derechos, pero no creo que le convenga A él le va a convenir Yo sé que el doctor Pesci lo va a atender muy bien Y le va a hacer mucho bien a Gonzalo Pero el doctor Pesci no es especialista en psiquiatría Ya lo sé Pero él va a poner a su mejor especialista No creo que sea lo mejor para Gonzalo Yo soy la mujer y yo soy la que decido que es lo mejor para mi marido Le di dos meses para que trabajara al lado de él Y no tuvo resultados muy buenos A partir de ahora el doctor Pesci va a ser el médico de Gonzalo Le guste o no le guste Esta es mi decisión Y gracias por sus servicios Espero que sepa lo que hace Yo pongo toda mi dedicación a mis pacientes Pero situaciones como esta realmente me incomodan Y me apenan Lo siento por usted, doctor Con su permiso Gracias, Trini Buen día, señora Inspector Marzó Qué sorpresa verlo por acá Vengo a ver a su padre ¿Podría anunciarme, por favor? Ah, ya me imagino por qué es ¿Desde cuándo se prepara en esta casa Tuco con tomate en lata? Ay, pero señora Trini El tomate en lata es muy nutritivo Yo no voy a permitir Que la familia que vive acá Coma conservantes ¿Desde cuándo se prepara en la casa?